Bailando a la sombra con brillos en tu piel El ritmo nos atrapa en este carrusel Tu sonrisa es chispita que aviva la pasión En las calles de la vida encontramos el corazón Las luces de la noche son almas en el viento Entre saxos y trompetas elevamos el sentimiento El groove nos lleva lejos con el bajo bien profundo Y en cada movimiento encontramos nuestro mundo Toma, qué jugoso, qué rítmico, el viento Es rodamos y rodamos, no paramos hasta el amanecer El baile nunca miente cuando suenan las guitarras Tú y yo eternamente En los interludios hay magia en el aire Yeah, 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 el tambor nos guía En esta danza tan suave La cross-section despierta el fuego en nuestros pies Y en cada latido la alegría otra vez La vida es un solo, un viaje musical Cada nota nos conecta en esta onda celestial Entre risas y suspiros cantamos la verdad Nuestra canción es fuerte juntos en la eternidad Toma, qué jugoso, qué rítmico, el viento es Rodamos y rodamos, no paramos hasta el amanecer Oh, toma El baile nunca miente cuando suenan las guitarras Tú y yo eternamente Coma, qué jugoso, qué rítmico, el viento es Rodamos y rodamos, no paramos hasta el amanecer Oh, toma Oh, toma El baile nunca miente cuando suenan las guitarras Tú y yo eternamente